Música Soy colombiana, llegué a Europa hace más o menos tres semanas como turista voy a estar durante tres meses aquí en Europa y aún muchos amigos que tengo en diferentes países que me gustaría visitar Juli, la amiga con la que vine es belga la conocí en Bogotá queríamos conocer las dos un poco de hoy y ella tampoco conocía entonces vinimos las dos a conocer como es mi primera vez en Europa hay muchas cosas que me han parecido nuevas y me han llamado mucho la atención no ha habido necesidad como de mostrar la carta de identidad o el pasaporte siendo aún de un país a otro que es pues verdaderamente sorprendente no es evidente como aquí termina Bruselas Bélgica y empieza Holanda no es como tan fácil y tan evidente cuando era pequeña y viajé en Estados Unidos con mi familia y pues verdaderamente es como aquí pero pues la diferencia es que allá pasabas en Estados Unidos pasas de estado a estado en cambio aquí pasas de país a país no te complicas la vida entregando papeles documentos como pasaría digamos en Sudamérica se podría decir que es como Estados Unidos de Europa creo que no me voy a pues no me voy a decepcionar de todo el viaje